Soy Miguel Ángel Revilla. A lo largo de mi vida he compartido experiencias con el Rey, con Zapatero, con Aznar y seguramente con más de mil taxistas. Y siempre he llegado a la misma conclusión. Nadie es más que nadie. El día 7 de diciembre de 1983 me dieron por muerto. Concretamente la víspera de ese día, el día 6, me habían invitado en Madrid, en un restaurante que se llamaba el siglo XXI, Óscar Alfaga, un famoso abogado y el que había sido alcalde de Madrid, José Luis Álvarez, a una comida. Yo pensando que iba a durar bastante, saqué el billete del día 6 y concretamente la vuelta del día 7. Entonces en Cantabria no había más que un avión por la mañana y otro por la tarde. La comida acabó antes de la hora prevista y yo me dirigía a Barajas a ver si había un hueco y me cambiaban el billete del día 7. Llegué, recuerdo que a las 5 y media el avión salía a las 6, me encontré cerrada la taquilla, me dijeron que no había sitio en el avión y en ese momento vi aparecer a Severiano Ballesteros que venía de ganar el campeonato del mundo de gol. Lo saludé, entonces Severiano estaba en la cresta de la hora, salieron a atenderle y más o menos le garantizaban que él sí iba a tener plaza en el avión. Severiano dijo que si yo que estaba antes no iba en el avión, tampoco iba él. Al cabo de 15 minutos, a los dos nos acomodaron en el avión, él en la cabina, yo en un asiento supletorio en la parte trasera. Al día siguiente el avión que teníamos que coger Severiano y yo se estrelló en Barajas, murieron todos los pasajeros y las radios y los periódicos en una primera tirada, dijeron que tanto él como yo estábamos muertos. Severiano Ballesteros, exigiendo que yo fuese en ese avión en las mismas condiciones que él, hizo bueno el título de este libro, Nadie es más que nadie, y me prolongó la vida pues 30 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!